La imagen del Señor de los Milagros está a punto de ingresar a las Nazarenas y es por eso que tenemos ya esta información en vivo. Imágenes de lo que está ocurriendo y de este último recorrido. Tenemos detalles con Mari Carmen García. Mari Carmen. Así es, Marcela Augusto. Estamos viendo entonces como acompañado de la banda Nazarena y de las voces de las hermanas cantoras, el Señor de los Milagros ingresa al Templo de las Nazarenas entonces dando por culminado su último recorrido este año 2024. En medio de una demostración de fe, pañuelos blancos en mano despiden entonces al Cristo de Pachacamillas y las voces de las hermanas cantoras que han venido guiando el camino del Señor por las calles de nuestra capital en la que hemos podido conversar con tantas personas que piden mucha paz para nuestro país. Entonces, ha entrado el Señor de los Milagros al Templo de las Nazarenas, ha regresado a su casa donde podremos seguir visitándolo y... Mari Carmen, permítenos unos instantes, por favor, porque queremos comentar también a nuestro público televidente Esa es una imagen del dron de Willax Noticias que puede captar al detalle ese ingreso al que hemos hecho referencia el ingreso de la imagen del Señor de los Milagros a las Nazarenas Esto, por supuesto, es sumamente emotivo para todos sus fieles habría que esperar un año más para poder seguir este recorrido Así que, por supuesto, un momento muy importante en nuestro país Impresionante la cobertura de Willax Noticias El dron en vivo, señores captando este momento de manera única Mari Carmen Augusto, Maricel, parte entonces de lo que ha sido esta transmisión especial en la que hemos desplegado equipos por todas partes por todas las calles, Girón, Chancay, la avenida Tagna ubicaciones especiales precisamente para traerle la mejor cobertura en Willax Televisión hay tantas personas que se intentan acercar de alguna manera a esta hora de la noche a la imagen del Señor de los Milagros ya en el interior de la Templo de las Nazarenas ya en su casa y también contemplando un poco de lo que ha sido este último recorrido este espacio de fe Señora, disculpe que la interrumpa, no quiero tampoco incomodarlas has culminado el último recorrido, Señor de los Milagros una demostración de fe nuevamente de cómo el pueblo peruano tenemos tanta fe, tanta devoción por el Señor de los Milagros claro que sí nosotros somos peruanos y como peruanos tenemos que estar con el Señor porque Él nos protege toda una vida así es, sin duda y qué importante acompañar al Señor incluso en estos días en el último recorrido, ¿verdad? así es, es maravilloso el Señor cada año recibe más gente de todos los países tan solo nosotros también para aquellas personas que están en casa en estos momentos y de repente no sienten lo que sentimos nosotros que es una energía sin duda distinta a estar tan cerca del Señor de los Milagros yo para aquí siento, ay, como si fuera que algo se me va para mí ¿Y la señora incluso cómo se llama? María Cáceres Señora María, yo veo que usted está acompañada por alguien en el teléfono en una videollamada de Estados Unidos ¿Está en Estados Unidos? Sí, ahí viene de bota también ¡Qué lindo! ¿No desde allá? Desde allá no está bien Gracias a la tecnología puede seguir esta casa Gracias a la tecnología también puede de ella ser parte de la procesión también como ella, bastantes personas se han conectado con familiares que de repente no pueden venir porque en este caso sus hijos están en el extranjero pero hay personas que también están enfermas Mi hermana vino del extranjero y hemos venido a la Nazarena ¡Wow! ¿Desde dónde han venido? De Estados Unidos también Especialmente Para cumplir con la promesa de fe Sí Así es Porque eso se trata Visitamos varias iglesias Ah, también visitamos ¿Y en Estados Unidos también hay una gran parte? Con todo mismo la Merced Nazarena Incluso el asilo de ancianos ¡Wow! De acá de Martín de Porres Que ella deja siempre cuando viene donación Una consulta porque también en Estados Unidos hay una colonia bastante grande de peruanos Y el señor de los milagros también sale en Estados Unidos En noviembre, el 19 De San Patricio ¡Wow! ¿Y ustedes también están presentes en noviembre? No No puedo viajar por este momento Pero he estado tres años por allá Ah, guay Pero su hermana, por ejemplo Su hermana sí participa cuando está por allá Porque mi hermano es diácono Ayuda a la iglesia De todas maneras entonces La fe es parte de la familia Es una traición familiar Es una generación Gracias ¿Cómo se llama ese hijo? Josefina Marlonado Muchísimas gracias señora Josefina ¿Usted señora? María Cáceres Muchísimas gracias señora María Cáceres Y a sus hijos también Que están viendo también El señor de los milagros A partir de la tecnología Del teléfono Y así para cumplir también con las promesas de fe Aunque no estemos tan cerca a casa También la tecnología nos acerca a la fe y a la familia ¿No? Es verdad Maricarmen Una gran alternativa para aquellos que No solo están en el extranjero Sino que por cualquier motivo Sea de enfermedad De trabajo Porque no pueden dejar a una persona Son cuidadores En fin Hay posibilidades Y una de ellas Es esta conexión Que se hace Que es una conexión Más allá De cualquier otro tema ¿No? Porque aquí la fe Une al país Y eso es lo que está ocurriendo En estos momentos Ya con la llegada Del señor de los milagros A las nazarenas ¿No? Es esta despedida ¿No? Y esa sensación Que dejan todos los fieles Que han seguido Incluso todos los recorridos ¿No? Todos los días En los que ha salido en procesión La imagen Han ido acompañando Al señor de los milagros Así es Maricel Y sin duda Las demostraciones de fe Son variadas Nosotros Hemos visto incluso Personas descalzas Que durante todo el recorrido Lo han hecho así Como una penitencia Como un sacrificio Como una demostración De fe también Al señor de los milagros Agradeciéndole Por todo tipo de gracias Que nos ha dado A todos los peruanos En su momento Y algunos incluso Para pedirle también ¿No? De repente Algún favorcito Alguna ayuda De repente Para lograr Este Superar Alguna prueba Superar Una De repente Alguna enfermedad Que nunca Es bueno Que esté en casa ¿Verdad? Vamos a seguir Intentando conversar Con algunas personas Porque entendemos Que algunas Se están Orando Y que Aprovechan este momento Precisamente Los últimos minutos Que vemos al señor De los milagros Desde la puerta De las nazarenas Girando Ya En minutos En unos minutos más Incluso va a cerrar Sus puertas Y culminar También el recorrido Escuchamos Las voces También De las hermanas Cantoras Quienes el día de hoy Incluso han tenido Un homenaje En la hermandad Del señor de los milagros Han develado Una placa Conmemorativa Para las hermanas Cantoras Y otra Para las hermanas Ahumadoras Y para las Hermanos Ordenarios También Entonces También reconociendo La labor De todos ellos En lo que es La procesión Del señor de los milagros Y todos los recorridos Que cada año Se preparan Con bastante Bastante precisión Con bastante preparación Con bastante detalle Para que todos Podamos venir Y cumplir Con esta promesa De fe Sin ningún inconveniente ¿No? Vamos a seguir intentando Hablar con las personas Porque hay algunos Que incluso están Emocionados Hasta de las lágrimas Y entendemos Que es Una Circunstancia Bastante compleja Un momento muy propio ¿No? Para cada persona Muy íntimo En muchos casos Lo comprendemos Perfectamente Y es verdad Lo que dices Mari Carmen Nosotros creemos Que aquí Termina ¿No? Para todos los hermanos El tema Del señor de los milagros Y de la procesión Pero ya En los próximos días Empieza La planificación Y la programación Para lo que será El recorrido De 2025 Es así Como se trabaja ¿No? Muy minuciosamente Muy detalladamente Para que todo salga Como hemos visto También En este año Así es Y también Por ejemplo Que empiecen a prepararse Nuevas cantoras Nuevas ahumadoras Nuevos cargadores Nuevos niños Van preparando Que requieren Preparaciones Claro Y que nos contaban Temprano Requieren preparación De varios años No es el sencillo Participar De este tipo De ceremonias No eres No es Digamos Que simplemente Vayas y digas Quiero ser parte De la hermandad Tienes que demostrar Tu fe Tienes que prepararte Y tienes que Por ejemplo En algunos casos Es un tema De generaciones ¿No? De tradición De familias Enteras Que van pasando Así es De Por ejemplo Incluso heredar El pebetero ¿No? Heredar el pebetero De las ahumadoras Vamos a retomar En cualquier instante Esta conversación Con Mari Carmen García Tenemos otras imágenes Que nos muestran Lo que ella mencionaba ¿No? La cantidad De personas Que han llegado Hacia este lugar Muchos de ellos Es verdad Todavía En oración Todavía en medio Y se nota ¿No? De una serie De emociones Al decirle adiós A la imagen Del señor De los milagros ¿No? Están apostados Ahí hasta Esperar Que cierre La puerta Del templo De las nazarenas Y no se van A mover Del lugar Hasta que Realmente Se les Se les diga Adiós ¿No? Porque la verdad Quieren estar Hasta el último Instante Cerca Al Cristo Moreno Así es El mar De gente Ilustra La gran fe Que tiene El pueblo Peruano En este último Recorrido Del señor De los milagros Ahí lo vemos Esta imagen Que inspira Llena de tradición En nuestra Lima Y como lo mencionabas Maricel Ahí vemos A las ahumadoras A las cuadrillas A todos los que Durante Todo un año Se preparan No cualquiera Además Puede Hacerse Responsable ¿No? De semejante Atribución Se les va preparando Generalmente Generación Tras generación Los abuelos Les enseñan A los hijos Los hijos A los nietos ¿No? Y un poco Que tal vez Incluso van En esa misma En esa misma línea ¿No? Las cantoras Les enseñan A sus hijos Que tienen tal vez Este don ¿No? Para entregárselo Al señor Y ahí van Preparándose Año tras año Recibiendo A nuevas generaciones Y por supuesto Lo más importante Con la familia Unida Que es lo que hemos visto A lo largo De todo el día ¿No? Desde muy pequeños Hasta adultos mayores Que llegan Hacia este lugar Para Con mucha devoción Darle este último Adiós Hasta el siguiente año ¿No? A la imagen Del Cristo Moreno Bueno y con esta imagen Del dron En vivo Es esto De Esta impresionante Wow Toma Desde arriba Mira las personas No creo que haya Una respuesta Católica Tan contundente En ninguna parte Del mundo Maricela De verdad Que es impactante Ver estas imágenes En el dron No solamente Del ingreso Ya al templo De las Nazarenas Sino las personas La verdad Que hemos visto Todo repleto Toda la calle Que tiene Tiene a familias Enteras En el lugar Desde hace horas Así que bueno Ahí está el reflejo De nuestra fe Con estas imágenes Impresionantes Del dron De la calle De la calle De la calle De la calle